no quién se va a la calle quién se va a la calle muy bien siéntate o por lo menos estáte quieta buenos días que no se había dicho nada me puse a grabar el vídeo sin saludar me acordé ahora que estoy contestando comentarios pero si yo empecé el vídeo y no saludé ni nada muy mal por mi parte así que os pido perdón Sofía está pintando por no variar ¿Cómo que por no variar? porque te gusta mucho pintar porque se duchó y le dije sécate el pelo porque lo tienes que alisar que hoy va a desfilar en un desfile que bueno ¿cómo se dice? de modelo sí bueno va de modelo en un desfile con ropa de niños que hace la cena de mi mismo así que hoy va a desfilar con tres modelos diferentes y me dijo la chica alisale el pelo y tal claro se ha dicho ¿pero puedo alisar? porque es muy complicado en tu pelo pero pero yo quiero alisarlo bueno pero vamos a alisarlo Natalia dijo liso pues liso habrá que llevárselo ¿qué pasa? que está que no quiere secar el pelo tengo un dilema porque además Carla les va a ir a ayudar porque yo no puedo la recogen temprano justo después de comer pues son ya las doce y media y ya está todavía sin secarse el pelo que además tiene un secador súper mono de estos de viaje que lo seca en un pispás pipipá puedes usar el secador nuevo ¿por qué no lo utilizas? porque cuando termines ese dibujo lo haces ¿vale? sí vale a ver si lo seca porque Carla fue a mí a mí el alisar no me aguanta bueno no te aguantas si es un día por otro pero es por la tarde aprovechando que Carla fue a sacar a Xana esta que se seque el pelo y luego ya entre las dos que me hay en cuentas y que alisen el pelo a ver me voy a secar el pelo con este secador portátil esto mira ves que está así y ahora se ha feito o sea aquí me lo visteis así pium ay ya vamos ay ahora Gracias. 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 Carla, trae peine. Y así te daría. A ver. Queda así, porque tengo mucho volumen, pero cuando lo tengo, me lo voy a quedar así. Pues me queda genial. Y tengo aquí, naranja y rosa. Ya tenemos a esta por aquí, a ver si consigue algo de comida. Mira. Eres una lambona. ¿Eh, Xana? ¡Ah, lo voy! ¡Ah, lo voy! ¡Ah, lo voy! Ahora a ver si va para el lado de las niñas. Tened cuidado. Ya, ya. No, vuelve para aquí. No hay nada. ¿Qué es? Se acabó todo. No, sabe que lo estoy cortando aquí, ¿sabes? Está cortándole una salchicha ahí muy minutita. ¿Qué sobró? Ah, bueno. A ver. No, con una le llega. Son dos. Ah, pues son dos. Pues son dos. Sí. Vale. Ya tiene su comida. Tú tienes tu comida. Sí. Ahora vete con papá. Y va. Ya tiene su pelo liso. Es ella el pelo liso, Sofi. Así que... Ya se lo liso a su hermana. Lo que pasa es que va a poner una... No aprietes mucho la goma para que no te quede la marca. Y ahora tendréis, ¿eh? Dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Mientras tanto ya baila. Uno. Dos. Uno. Dos. Y dos. Así tiene que hacer... Eh. Dale una a Shana, a ver si levanta. Ahí se levanta con la boca. A ver, que no la veo. No, te hagan a ver. Dirán, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Shana levanta ahí. Así. ¡Rrum! 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 Tiene poco pa' de los dentes, así que te han cuidado. ¿Qué no? Sofía. Creo que no os lo conté. Creo, no lo sé. ¿Por qué? Y es que nos vamos... ¿A dónde vamos? Al desfile. Sofía desfila. Sí, lo dijiste. ¿Lo conté? Pues ya no me acordaba. Para que veáis. Que soy muy repetitiva. Pues no me acordaba. Y hace mal día. La verdad, hace mal día. A ver si encontramos aparcamiento por lo menos cerca, porque es muy mala zona para aparcar. Pero... Bueno. A ver si os puedo grabar un poquito de la Sofi. No, no, no. ¿No me dejas grabarte cuando desfiles? ¿Cómo no? Tengo vergüenza. Ve. Tiene vergüenza. O sea, no tiene vergüenza salir en Youtube, pero tiene vergüenza que la graben. Porque... O tienes vergüenza también a salir a desfilar. Pero si es la taza la vez. ¿Qué lo haces? No, porque no me acuerdo. Dice, ¿cómo se desfila ello andando? O sea, es que tampoco tiene... Porque yo quiero ir con Anais. Ella quiere ir con Anais. Con su prima. Pero creo que va a ir de forma individual. No lo sé. Bueno, el caso es que a ver si no nos duele. A ver si encontramos aparcamiento. Y vamos a pasar la tarde del domingo. Pues así. ¡Gracias! ¡Gracias! De aquí a la pasarela Ciudadales, vamos Vaya cera se está preparado Una buena ensalada Yo voy a comer, tengo aquí peras Voy a comer un par de peras Antes de que se estropeen ¡Epa! ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy! Tiene un salto tan grande Esta perrita Pero que se está preparada para saltar ¡Está manda! Pobre tiene una pequeña migraña ¿Cómo una migraña? Yo A veces tengo Le da muy de vez en cuando Las cosas como son Se va a tomar su palestamol Y dos pastillitas de quimio Te la da hasta la montera Porque es grande Si no la partimos Ahí no estoy con la curiosidad He hecho un poquito más de agua Que asentamos yo las mías A ver Perfecto ¿Qué va a hacer un truco? Chicos Yo Cuando me tomaban las pastillas La partía a la mitad Pero me llegaba Porque me ahogaba Entonces A ver Si yo Cuando a mi me daban los gas Cone la partía Ayer Me inventé un truco Parte la pastilla Cojo los cachos Para la materia Tenemos que necesitar Dos cucharas La partimos A ver Y Lo metemos Al medio Y Lo metemos Más para el medio Ay es que no puedo Y lo estoy así Ay Está dura Yo creo que es difícil Deshacer Yo creo que se funciona No Así la deshaces toda Y después Mejor Pero así te quedan Todos los Rastros en la mesa En vez de la mano Es que estás muy duro Para partirla así ¿Seguro? Seguro Olé Pues estaba yo equivocada Me guardo De allá Con la de las pesas También No Yo no dudé De ti Dudo papá Yo no Te he picado un ojo Ana Hay un poco en la cuchara Hay un poco en la cuchara Todavía Uy sí Y este que es el saldo Buenos días Mira ya va la caja De la disfrutabosa Y no sé cuántos días Ya me dijo Luis Que tenemos que recogerla Iba a hacer un recado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Iba a hacer un recado Y después me dijo Colocamos la disfrutabosa Y yo Vale Me parece estupendo Eh Iba papi a hacer unos recados Me saltó en la cama Me metió un susto Tenía Luis la puerta abierta Y vino Cogió carrerilla Y se subió a la cama Menudo susto Porque yo estaba durmiendo Y se metió encima de la cara Y todo ¿Qué pasa? A ver Y nada Que ayer agravé poco Y estoy en pijama Iba a salir Pero como llovía Ya no salía el café Ahora paro de llover Que es lo que a mí me fastidia O sea En el momento en el que yo quedo Para tomar café Y llueve No salgo Pero después Bueno, en fin A ver si puedo pues mañana Hoy por la tarde también A ver si no llueve Y me voy a acostar un ratito La La siesta Y luego pues Bajaré Porque yo si no me estiro las piernas Un rato Y estoy todo el día en la silla Me acaban doliendo las piernas Pero lo que no está contado Shana Qué manía Tiene día el culo de la basura De verdad Os lo digo Yo si no me acuesto Yo si no me acuesto Y no os tiro las piernas Además Luis me pone una almohada Para que yo apoye los pies Y los tengo un poquito más altos Porque Ya os digo Tengo los pies como pelotas Tengo también toda la bolsa Que compré el otro día En el Decathlon Guardada junta Estoy deseando Por una parte Que me llamen de Coruña Para ingresar ya Y empezar cuanto antes Mi rehabilitación Porque esto se me hace eterno De verdad os lo digo chicos Pero bueno Es lo que hay Y para comer Hoy Luis me dijo Voy a comprar unos filetes Luego dijo Luego me dijo Al final compré chuletas Y yo Joder Ya tenía yo la idea de los filetes Pero bueno No pasa nada Tomamos otro turno Para que se nos vaya la luz Pero Ya ha vuelto O sea Tuvo que bajar Luis Todos los Automáticos Nos pasa muchas veces Tienen que bajar los automáticos Y volverlos a encender Para que vuelva la luz Entonces ¿Qué hizo Luis el otro día? Pues llamó a nuestra compañía Para aumentar la potencia Y dijeron Que tardaban como Cuatro días Aproximadamente Más o menos Van Dos o cuatro días O sea que me imagino Que Que ya tendremos Lo que pasa es que Me extraña tantísimo Que nos salte La luz Si supuestamente Hemos aumentado La potencia Además Yo aquí solamente Tenía la tele puesta O sea que Tampoco tenía nada Y él está haciendo La comida Dos hornillos O sea nada más No entiendo No entiendo No hay lavadora puesta Bueno está el termo Está el termo enchufado Pero bueno No hay lavadora No hay calefacción No hay nada de eso puesto Entonces bueno Pues yo estaba Viendo vídeos de YouTube Que a veces veo vídeos No solo grabo Veo vídeos de otra gente Para aprender Para ver cómo Pues hacer cosas YouTube es más grande Y ves ideas Pillas ideas De ellos Y todo eso Lo que pasa es que Ellos juegan En otra categoría Ya graban con cámaras Ya todo eso Yo grabo con el iPhone No tengo cámara Tampoco sé si me acostumbraría A la cámara Porque luego Eso de pasar los clips Al ordenador Lo que no sé Es si A ver Yo grabo y edito Con el móvil Lo que no sé Es si grabando Con el iPhone Puede pasar los clips Al ordenador A ver Yo es que edito Con InShot InShot Creo que no lo hay De ordenador No sé Eso también Es un cambio Que quiero hacer Porque eso Satura el móvil Y luego Tengo que andar borrando Para que me quepa El vídeo nuevo Pero bueno Pues nada Esto se fue Y no volvió Chuletitas para comer Con patatas fritas Que yo no sé Cómo las corta el Luis Ni cómo las hace Para que le queden crujientes Yo no soy capaz Luego se dice aquí En esta En esta En salada ¿Qué más? Palito de cangrejo ¿Y qué más, Luis? Palito de cangrejo Cebolla Palito de cangrejo Cebolla Y espárrago Y espárrago ¿Veis? Lo hice para él Y está Shanna ahí Como agua de mayo Esperando por su comida Porque ya me estaba Saltando a mí La pierna Para Para que me diera Yo de la niña Es más lista ella Es más lista Después de la siesta Que es una merecida siesta Y me acabo de dar cuenta De que tengo Un reloj Sin batería En fin En fin Vamos a hacer unos Recados Entre ellos Parar en el súper Siempre hay que ir al súper Y vamos a tomarnos un café Con una amiga Dar un poco a las en hueso Como se dice Y a ver Parecía que iba a abrir el día Ahora Yo veo unas nubes Yo no confío mucho En que el día Termine sin llover La verdad Pero bueno Todo se andará Nada Estoy en el coche Que bajó Luis al súper Ya tomamos el café Y está en el súper Y ya está anocheciendo Son casi Ya mira En el reloj Lo tengo sin batería Debe ser Las siete y media Cerca de las ocho Y dijo Son cuatro cosas Dije Mira Yo me quedo en el coche Más bien que Dios Soy con el móvil Que enseguida me entretengo Aprovecho Y contesto Algún comentario O algo así Y eso Y me acaba de mandar Un mensaje Carla Que no le pasó el tren Porque hay dos días Por la tarde Que tiene clase Entonces O viene en bus O viene en tren Es que no había pasado el tren Que venía en bus Y dije Bueno pues vale Y nada Y Sofi pues tenía fútbol Y tenía actividades Y Que mis niñas Ya son No son tan niñas Ya son mayores Ya se manejan ellas Mejor que yo Y nada Estoy súper contenta Porque os lo mostré Por Instagram A ver si os pongo Por aquí el clip Cuando edite el vídeo Y me acuerdo El pie O sea Yo movía las rodillas Así Y noto un montón Los músculos Pero el pie De la pierna derecha Conseguí levantarlo Un poco así Sob por el talón También es verdad Que tenía las zapatillas puestas En lugar de los tenis Con las zapatillas Como pesa menos Pues me es mucho más fácil Yo probé ahora Hacerlo con los calzadas Con los tenis de la calle Y no No me sale Pero bueno Con las zapatillas Levanté un poquito Y me hizo tanta ilusión Que lo grabé Se lo mandé a mis amigas Se lo mandé a mi padre Se lo mandé a mi madre Y mi padre Muy bien Lucía Pues venga Sigue luchando Sigue luchando Y esto es en rehabilitación O sea Sola en casa El día de que me vaya Pa' Coruña Madre mía Igual no salgo corriendo Pero casi Es que estoy tan convencida Ahora El otro pie Si que intenté Y no El otro pie No lo consigo No lo consigo Pero bueno Hay que tener mucha fe Mucha paciencia Insistir mucho Y ahora estaba yo Aquí en el coche Y vino Una de mis mejores amigas Que me vio en el coche Y Y Se lo estaba comentando En plan Pues Que estaba contenta Que hoy había conseguido Algo más Y dijo Ya estoy tan convencida De que vas a A caminar Ojalá Y le dije Es que me tarda Me tarda tanto Irme Me tarda tanto Irme Para Por varios motivos Una sobre todo Y el principal motivo Es Porque allí Como voy a la rehabilitación 4 o 5 horas al día La rehabilitación Es mucho más Rápida Entonces bueno Por otro lado Le saco peso A Luis Le saco peso A mis padres Que tienen que ayudar A mi hermana Con el niño Ahora Y Entonces bueno Le saco peso A todo el mundo Entonces cuando venga A ver A ver Vendré Los fichos de semana Pero cuando venga Que venga Aunque sea andando Con un taca-taca Con unas muletas Me da lo mismo Pero Es que estoy convencidísima Hay algo en mí Y mira que Mi madre siempre dice Cuando dices así Es así Y eso Es como si fuera Media bruja Que no soy bruja Pero Tengo No sé Estoy tan convencida O voy con tantas ganas Y además Viendo Que conseguí mover Los músculos En casa Sin rehabilitación Ninguna A cuanto más Con rehabilitación Y con especialistas Mirad Como tengo Esto O sea Mi chaquetón Esto que me lo mordió Xana Mal Sí Me lo mordió Xana Por lo que os he enseñado Otro día en el vídeo A ver Sería cambiar la cremallera Y no No costaría tanto Pero como ahora mismo Estoy tan inflada Y tan ancha No me cierra Con la cremallera Así que me pongo los botones Y pista Ya lo arreglaré Más adelante O a lo mejor Le doy pasaporte Al abrigo Porque Ya va conmigo Ya no sé cuántos años Pero bueno De momento Lo voy a dejar ahí ¿Qué tal hoy en fútbol? Bien Muy bien ¿Bien o muy bien? Muy bien Cada vez te gusta más el fútbol No, no metas eso en la boca Ahora os voy a enseñar Lo que compró Luis En el súper Más Que son Nada Poca cosa Primero Unas galletas Que son de huesito Leche Perdón Sofi Leche ¿Por qué le das la frente? Queridos para Xana Que ya se nos acabaron A Xana le encanta Esto es como premio Esto es como premio Para Xana Colacao Que me encanta Esto es un premio Un botecito de colacao Embutido 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 Muy bien Queso Jamanjol Bien la bolsa abierta Hay que tener cuidado Los huevos Los huevos 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 De gallina No van a ser de perro Caldo de pescado Muy bien Galletas 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 para mi Para papá Y para Carla Toallitas Muy bien Dos botos de tomate Solís Muy bien Y esto es Ajo Dos botos de ajo Dos botos de ajo En polvo Y esta es la mini compra Una mini No es que no hacía falta Mucha cosa Con esto no llegaba Pero veis que Luis Siempre compra pares Dos de estos Dos de botes De colacao O sea Dos de colacao Uno de Tomate Solís Dos de ajo Que esto Que dura la vida Pero bueno En vez de Picar el ajo Pues tiras de esto Ahora hay que gastarlos Cuando caduca esto No sé dónde lo pone No sé No sé No veo dónde lo pone No sé Bueno da igual Hay que gastarlos No quiero ver esos Por tanto Se porta mal hoy Se porta mal Sí ¿Qué hizo? Que conllevo un papador No sé cuántas veces Ladrarme a morderme Ay Shana No me mordas No se puede morder 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 no ¿Eh? No No vas No Ahora quiere bajar No ¿Qué más te da? Déjala bajar Si no la tienes ahí Enfadada Pues no me voy a usar Rueda Que si no Vuelve mucho a culler Si no te castiga Te castiga Sofi Voy a cenar temprano Bueno temprano Son las 9 menos 20 Y me voy a acostar Y tal A ver si aguanto Despierta Porque hoy echan O sea Empezó Supervivientes En la tele Y a mí me flipa Ese programa Supervivientes Así que A ver si Consigo aguantar Despierta Hasta las 11 menos 10 Que hoy echan Como el última hora O el resumen O Algo así No sé muy bien Me encanta Ni el Supervivientes Me encanta De hecho Me encantaría ir Aunque fuese un par de semanas Y perder unos quilios ¿Sabes? Por eso No por otra cosa Que a mí el salto En helicóptero Me da mucho miedo Pero bueno Voy a dejar aquí El vídeo ¿Eh? Porque estoy agotada Así que bueno Espero que os haya gustado Os mando un beso muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye Chao